Mi nombre es Eduardo Darío Rosado Rodríguez, tengo 18 años y estudio Tecnología y Desarrollo de Software. Mi motivación principal para estudiar en el ITLA es que el ITLA es lo mejor en carrera tecnológica y ya varios profesores me habían recomendado que era muy bueno y yo lo pude comprobar por mí mismo. Mi experiencia en el tiempo que llevo estudiando en el ITLA ha sido muy buena ya que los profesores están altamente capacitados. Yo considero que la capacitación que estoy recibiendo en el ITLA me ha sido de gran ayuda para abrir muchas puertas y seguir emprendiendo. Yo les exhorto a aquellos jóvenes que tienen un sueño y no tienen los suficientes recursos para lograrlo, que se enfoquen en el objetivo con Dios por delante y que hagan como yo y dan al ITLA. ¡Suscríbete al canal!